¿Qué te parece, vaporosa y húmeda? Cuéntame el plan. Bésame y te lo contaré. Te besaré si lo cuentas. Frío se ha hecho con el nuevo telescopio y lo ha convertido en un cañón congelador gigante. Está a punto de hacer de Gotham un cubito de hielo. Tengo que pedírselo. Amor, un beso. Para darte suerte. Mala suerte, me temo. Es hora de morir, mi pequeño Robin.